Bienvenidos a Tripillón Tutoriales, mi nombre es Pedro y en esta ocasión vamos a ver cómo blanquear los dientes muy fácilmente. Espero que este tutorial sea de vuestro agrado, me dejéis vuestro like y vuestro comentario. Gracias por vuestra visita. Como digo al principio del vídeo vamos a ver cómo blanquear los dientes, además con una técnica muy muy sencilla, para mí probablemente la mejor. Lo primero que hago es seleccionar los dientes, para esto voy a coger la herramienta de selección rápida que tenemos aquí, voy a acercarme un poquito y vamos a seleccionar todos los dientes. Hago una pasada rápida sin preocuparme, vamos a venir aquí arriba, seleccionar y aplicar máscara, en vista le voy a decir fondo negro, esto es cuestión del gusto que tenga cada uno, en mi caso pues me gusta trabajar sobre un fondo que contraste y aquí únicamente con el pincel perfeccionador de bordes, vamos a pasar por todo el borde. En una simple pasada lo tendríamos aquí abajo, a la derecha, únicamente le voy a dar a suavizar un poquito y en salida, enviar a, le voy a decir a selección, damos ok. Una vez que tenemos la selección hecha, lo único que tenemos que hacer es el ajuste con el que vamos a blanquear los dientes. Como digo es muy muy sencillo, vamos a verlo. Vengo aquí abajo a añadir capa de ajuste de tono saturación. Aquí, directamente en todos, podríamos bajar la saturación, subimos la iluminación, pero fijaos que no queda bien. Vamos a restaurar y lo que vamos a hacer es irnos al canal de amarillos, puesto que lo que queremos es blanquear el amarillo. Aquí le vamos a bajar la saturación, lo que nos pida, vamos a bajarla a tope y después, si es necesario, la subimos. Le vamos a dar un poquito de luminosidad, pues no sé, aproximadamente por aquí. Vamos a alejarnos un poco para que lo veamos mejor. Con esto, ya tendríamos blanqueado los dientes. Aquí tenemos el antes y el después. Pues esto sería todo. Como veis, es una técnica muy muy sencillita. Únicamente es seleccionar lo que queremos blanquear y añadir una capa de ajuste de tono saturación en la que vamos a trabajar con el canal de amarillos, que es el color que queremos quitar en este caso. Pues poquito más. Únicamente agradecer a los miembros del canal el apoyo recibido y a todos vosotros por haber estado por aquí. Espero que este tutorial haya sido a vuestro agrado. Me dejéis vuestro like y vuestro comentario. Gracias por vuestra visita.